Sí, este año, como todos los años, los primeros días de marzo, el coro retoma sus actividades y como siempre, con distintos proyectos y planes para el año, siempre con la idea de mejorar, de crecer, de crecer en lo artístico y de seguir representando a nuestra comunidad como lo hemos hecho hasta ahora. Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos para este 2013? Bueno, este 2013 tenemos una propuesta, por eso estoy acá, porque queremos invitar a la gente que quiera acercarse, sumarse a participar. Nos ha planteado el director, y por supuesto lo hemos aceptado, una propuesta de formación continua en lo que es, lo que sería lenguaje musical, porque la mayoría, la gran mayoría de los integrantes del coro, como pasa en la mayoría de los coros vocacionales, no conocemos el lenguaje musical, no podemos leer una partitura. Entonces, el trabajo de preparación de una obra demanda más tiempo, y a veces se nos complica, por ejemplo, decir, bueno, quiero estudiar en casa, quiero repasar en casa, es muy complicado, porque al no tener uno los rudimentos de la lectura de una partitura, de saber qué significa cada signo que hay, es lo mismo que intentar sentarse a leer un libro en japonés. Sí, me dabas un ejemplo muy interesante, fuera de micrófono. Bueno, es como aprender idioma mediante la fonética, mediante una conversación, y no mediante el escrito. Claro, llega un punto, o sea, por ahí uno puede iniciar el aprendizaje de un idioma conversando. Cuando uno dice, bueno, yo quiero viajar a tantas dudas, entonces, bueno, quiero tener las bases, bueno, hago un curso de conversación, que sería lo que hacemos nosotros en el aprendizaje de la obra, digamos. Bueno, pero llega un punto que eso solo no basta, uno tiene que tener una base de cómo es la gramática, de cómo se escribe, de si veo un cartel cuando estoy en ese viaje, cómo lo interpreto, qué quiere decir, cómo... Entonces, bueno, es lo mismo porque es un lenguaje, realmente la música es un lenguaje que tiene su escritura específica y todo. Entonces, esta propuesta nos va a ayudar a optimizar el tiempo de los ensayos y a poder encarar, por ahí, obras más complejas, o, digamos, distintos géneros, siempre, digamos, aprendiendo esa lectura. Y se va a ir haciendo en paralelo con los ensayos. ¿El mismo día va a ser? Bueno, digamos, tenemos en la semana un día de ensayo específicamente, de preparación de las obras, y el otro día en que vamos a trabajar algunas obras puntuales para ir aprendiendo lenguaje musical. Está muy bien. Y, bueno, justamente queremos invitar a la gente que tenga interés en acercarse, en formar parte del coro, o también a la gente que tenga interés, por ahí hay muchos músicos, digamos, de oído, o sea, gente que hace muy buena música, pero que necesitaría o le gustaría aprender cómo escribir, por ejemplo, esa música que hace. Que es una cosa que muchas veces pasa, ¿no? Una persona que compone o crea una melodía, pero no sabe cómo ponerla en el papel, cómo escribirla, cómo registrarla, para que el otro pueda leerla. O poetas que, por ahí, si quieren ponerle música y no saben. También. Entonces, bueno, como, si bien van a la par del coro, va a la par del coro, la actividad, también hay un espacio, digamos, donde pueden integrarse las personas que a lo mejor no es su idea formar el coro, pero sí les interesa este tema de este taller, o sea, va a trabajar como un taller. Y, bueno, por supuesto, también para la gente a la que le gusta cantar, pero por ahí dice, y no, pero usted, o sea, es algo que nosotros escuchamos habitualmente, pero ustedes ya saben cómo me voy a integrar yo, que no sé. Nosotros vamos aprendiendo en el camino. Esta etapa que se inicia ahora va a ser de un aprendizaje muy valioso, muy importante. Muy pocos coros vocacionales tienen este tipo de formación. Nosotros estuvimos haciendo algo de formación en lo que es técnica vocal, respiración, interpretación de las obras, pero en lenguaje musical no tenemos ninguna formación. La mayoría de la gente no lee. Así que es una buena oportunidad, digamos, para aquellos que quieran acercarse. Está muy bien. Pueden acercarse, estoy pensando en voz alta, ¿pueden acercarse solamente para conocer cómo se realiza la lectura musical, o pueden acercarse para conocer y formar parte del coro? Las dos cosas, sí. Nosotros vamos a tener la reunión informativa, digamos, es este jueves 7 a las 21 horas en el Salón de la Sociedad de Canto. Y después los ensayos son los martes y los jueves de 21 a 23, son dos horas. No sé bien cuál día va a ser específicamente el del taller y cuál del ensayo en la semana. Realmente no lo recuerdo en este momento, pero bueno, todos los que estén interesados se pueden acercar. No es necesario que tengan ningún conocimiento musical, solamente las ganas de acercarse. Y bueno, y compartir con nosotros esta actividad que nos da tantas satisfacciones. ¿Tiene costo? Mira, eso todavía no lo terminamos de armar, creo que sí. Para las personas que no integren el coro, sí va a tener un costo, como cualquiera que lo realiza. Y bueno, y como es, digamos, para los coreutas, es una actividad más de las actividades que se hacen con el coro anualmente. Y bueno, después durante el año ya iremos definiendo el tema de las presentaciones y eso, porque recién empieza a moverse la cuestión de los festivales y todo. Seguro. A esta altura del año. Se están diagramando en las actividades. Claro.